Cuando su mamá falleció, ella, ella piensa que su Dios no lo ha perdonado cuando ella se, cuando ella, cuando ella salió para embarazada. Ella piensa que su Dios no lo ha perdonado. Pero el que influye en ese pensamiento eres tú, tú eres el que influye en ese pensamiento, ¿correcto? Miedo, el demonio de culpabilidad se fue. ¿Se quedó ahí? Sí. Ok. Miedo, tu turno, ¿qué miedo? Recuerda toda esta hija de Dios, ¿ok? En el nombre de Jesús. Te voy a dar de ella para siempre, en el nombre de Jesús. Fuera de mí tú. Me quedas libre. Fuera de ahí. Te voy a dar todo tu reino en el nombre de Jesús. Me quedas libre ahora. Fuera. ¿Quién está ahora ahí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No me olvides de su respuesta. ¿Quién eres tú? No me olvides de su respuesta. ¿Quién eres tú? No lo puedo dejar ir. No lo puedo dejar ir. No lo puedo dejar ir. A ver, a ver. ¿Tú estás ahí porque esta mujer, que siente que usted no lo ha perdonado? ¿Eso es? ¿Por qué crees que no le ha perdonado algo que hizo ella? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué propuso ella? Porque cuando ella era chiquita, fue la culpa grande de todo. Ok. También, también yo le hago recordar que nunca la quiere, que no la quiere su esposo, que no la quiere sus hijos, menos su Dios. Ok. ¿Tú vas a recordar todas esas cosas a ella? Ok. Bien. ¿Ya te vas a ir? ¿Ya te vas a ir, Poblida? Poblida, ¿ya te vas a ir? No. Tienes que irte, ¿no? Fuera de ahí. Tienes que irte de culpabilidad. Para siempre. En el nombre de Jesús, estamos perdonados. Tienes que irte. Fuera de ella. Ok. 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 Vete para atrás. Voy a hablar ahora con esta mujer. En el nombre de Jesucristo, llamo al Espíritu humano de esta mujer. Ven a abrir los ojos. Ok. Mira. Ok. Dios, cuando te pedimos perdón a Dios, dice la palabra de Dios, que el que, cuando pedió, cuando, eso fue con Pedro, que hay que perdonar hasta 77 veces, o sea, hay que perdonar, siempre hay que perdonar, ¿ok? Ahora bien, si no tenemos que perdonar, Dios también nos perdona, ¿ok? Tú has sido perdonada. Dí, Señor Jesucristo. Dí, Señor Jesucristo. Dí, Señor Jesucristo. Dí, Señor Jesucristo. Repite. Demonio. ¿Por qué tuyo? Es, mía. Porque es tuyo. Porque es tuyo. Porque es tuyo. No hay razón Estamos en el trono de Jehová Dios ahora mismo Tú sabes que está en el Señor ¿Qué pasa?